¿Qué es el Centro de Formación Española? Para que pudiéramos hablar de algo, como les venía diciendo, que es la innovación. En Colombia entendemos la innovación social como la unión de tres estrategias fundamentales, que son creer que se pueden cumplir sus sueños, atreverse a cambiar Colombia, a que con cada iniciativa que cada día hacemos, podemos aportar y sembrar nuestra semilla para vivir una mejor Colombia en paz. Y que en el escenario como el que estamos esta semana, podamos llevar a cabo un espacio para conectarnos, para que aprendamos de los demás, para que sepamos qué está haciendo bien en otros países y cómo aprender de nosotros para fortalecer todas las estrategias, todo con un único objetivo. Y es que podamos generar herramientas para que los jóvenes podamos perseverar para tener un mejor presente, para tener un mejor mañana, que va a ser mucho más fácil, porque va a tener una Colombia en paz, donde nosotros somos los llamados a poder hacer una contribución muy grande, a generar que con las acciones del día a día estemos ayudando a una paz, a un posconflicto duradero, donde nosotros somos la llave y el motor para cumplir eso. Gracias. 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 Gracias.